Para hacer esto funcionaría en barclamps, usaré 4 estrellas. Estos son 68 cm longos, y son 3 cm wide, por 4 cm tallos. En el final de todas las 4 estrellas, marco el medio de la parte superior, y también marco el medio de la parte superior en el otro lado de las estrellas. Y mezclo las marcas que hice en el final de las estrellas, para dibujar una línea en la parte superior de las estrellas. Ahora, hago una marca en la línea, 2.5 cm de parte del final. La distancia entre las otras marcas es 7 cm. Así que, finalmente, hago 10 marcas en la línea. La última es también 2.5 cm del final. Y con la ayuda del cuadro, copio esas marcas en las otras estrellas. Como eso, tengo todas las marcas que necesito en las estrellas. Ahora tengo que descargar todas esas marcas. Tengo estos 14 cm longos. Son 10 mm en diámetro. Así que, voy a usar este 10 mm en diámetro, para descargar todas las marcas. Aún usé un par de paro de paro de esta barra. Me he usado un paro de paro de paro de paro. Me he usado, como para mantener las marcas y evitar la paro de paro de paro de paro de paro. Me he usado, como si me he usado, para guardar las estrellas y evitar la dispara. Me he puesto la primera سra en la barra. Me he puesto la primera marca, justo debajo del punto de la paro. y reconozco. Pongo la siguiente marca debajo del punto del cero, y reconozco. Y así reconozco todas las marx. Así que el primer cero entra en las ruedas, pero es difícil obtener las ruedas perfectamente alineadas. Así que cuando intentemos poner el segundo cero probablemente no entrará. Ahí podemos ver que las ruedas no están alineadas. Así que le meto un cero en el endo de las ruedas. Como podemos ver, cada ruedas es construida con dos ruedas. Y para saber cómo se conecta las ruedas, dibujo una marca en el endo de cada ruedas. Como eso sé cómo se conecta una ruedas con otra ruedas. Ahora le meto una ruedas en ese pedazo de ruedas, para evitar el chip-out. Y asegurando que los dos ruedas están perfectamente alineadas, uno en el otro, lo coloco a la mesa de ruedas usando un par de ruedas. Y voy a usar el cero de 10mm de ruedas para colar las ruedas de nuevo. Como eso, hago las ruedas más amplias, así que los ruedas entrarán sin problemas. Y también he agarrado la otra ruedas de bar. Y ahora puedo poner dos ruedas sin ningún problema. Seguro cuatro cuadros cuadrados en este pedazo. La base de los cuadros es 16cm longa. Y son 4cm tallos. Como eso los cuadros tienen un cuadro de 15 grados. corto los cuadros. Y los corto. corto las ruedas. También he decidido enclarar los ruedas en el final de los cuadros de bar, donde he puesto los ruedas cuando enclaré los otros ruedas. Ahora he visto las marcas que dibujo en el final de los cuadros, para ver qué ruedas son la base de cada ruedas. Y he puesto un ruedas en el final de esos ruedas. He puesto algunos ruedas en la cara de las ruedas que estarán en contacto con el cuadro que voy a agarrar. Espero que el ruedas se evitara que el agarré de agarrar a las ruedas. Ahora he puesto y he expuesto algún ruedas en la parte de los ruedas. Y he puesto en orden contra los ruedas. Y ahora he visto que debería poner el segundo ruedas antes de empezar a agarrar los ruedas. He asegurado que los ruedas están alineados. Y he movido los ruedas. Para distribuir la presión igualmente. He puesto un ruedas en cada ruedas. Y he puesto los ruedas hasta que lleguen los ruedas. Pero no los rechazo. Ahora los ruedas rojan así. Y cuando los muevo así, preso los ruedas. He puesto entre los ruedas y los ruedas. Y los rechazo con mano. Ahora puedo agarrar los ruedas usando un cuchillo. Ahora puedo agarrar los ruedas usando un cuchillo. Y también agarrar los ruedas. Para asegurar que el ruedas sea flat. Puedo agarrar los ruedas usando mis ruedas. Puedo agarrar los ruedas. Puedo agarrar los ruedas. Ahora tengo que esperar hasta que la llave se quede. Y ahora puedo desmantelar esto. Creo que estos ruedas de bar son una buena opción cuando necesitamos agarrar algunos ruedas. Estos ruedas son muy fáciles de hacer y muy fáciles de usar. Y gracias a los ruedas, la llave no se acercó a los ruedas. Gracias por ver. Si te gustan este video, puedes encontrar todos mis buenos videos en mi canal. Y si te gustan mis videos, gracias por suscribirte a mi canal. Gracias. Gracias.